Quien es quien? Es uno de fuera, es el que ganaste Si, ponle que van a bravo Ponle que van a bravo Con tu arma Viste lo que hizo? Muele la cabeza primero Le agarró control y le pega con el pecho Ya pesaron? Que chingotes esto Se esta riendo el chen No sabemos si ya es torneo ¿Dónde? ¡Viste eso! Le pegó la aguja La gente sobrevive cuando no sabe ser macho H�entes la gente cuando no sufre Eso, eso, ya No se enter No lee No lo está leyendo Está reaccionando Y ahí le pudo haber pegado con un Shine ¿Qué está haciendo? Ah, ok Vamos a pegar a heal ahí en champo Ah, ¿sabes? ¿sabes o qué? ¿sabes el run o qué? No más Vamos al green edge, al rocket Ah, tengo otra ahí, está rolando ¿sabes? Ah, se le fue el jump y dice Back air Back air Back air Disrespect 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 Y se mata Fíjense cómo mueve el cuello el gara Es como una paloma, hace el cuello para adelante ¿Qué? Jajaja Tú ponte a jugar, no te distraigas Las caras En toda la semana no juego con Sheik, no enoja porque... Porque quiere practicar tech chase No, ni eso, no dice que no quieres jugar a Sheik No, no le gusta No, no le gusta hacer eso No, no le gusta hacer eso No, no le gusta hacer eso Ok, ya no hay dos a la Sheik en la alfiada, ¿eh? Muy bien Vamos a ver qué más hace Antes de que empiece la partida vamos a hacer algo extraño Se está metiendo en los dedos Chuparse en los dedos Chuparse en los dedos ¿Qué es eso? ¿Nada? 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 Está pendiente ¿Qué? ¿Qué no está escuchando? Uh... Dice que no le da el control en la estrecha Uh... ¿Para qué? ¿Se le cae el control? O qué? No, eso es un tick también Tiene como diez ticks Uh... Que buen escudo tiene Sheik Yo hubiera ido por upper, pero no se si mata Si, si mata ¿Ahí si lo hubiera matado? Si Quedó otra vez Y como que tenia la idea de ir por el border, pero lo hizo mal Ahí hubiera ido para arriba por si lo llegara a fallar Pues si reacciona bien ya esta, osea no había manera Es que es mas facil pegar el fair al upper Como que te trabas a envoltarte y upper Lo hubiera hecho vía y para atras Osea los dos te mataban igual, pero aquí es mas dificultad Ahí ves para adelante Cuando te diga el fair estabas para adelante y no te pega Y eso lo aprendí por mi, osea me hace down throw Y yo siempre lo hago para afuera Pero cuando lo hago para afuera es un fair, es un four tilt a huevo Y despues del four tilt ya no me pega nada El forward tilt te puede salir bien facil Si, si Con 10 para afuera te... Pues eso para afuera Si, como que muchos usen el forward tilt de Sheik Y la verdad la manera del tiempo es mejor y por otra cosa Te voy a decir por dash attack muchas veces En vez del forward tilt o por forward air O por up tilt ¿En las flak? Contra Luigi Depende del personaje obviamente Pero, osea muchas decisiones que la gente tira el forward tilt Hay mejores opciones O un grab Es que el forward tilt lo mas es para levantar No es para levantar Pero como NDI no te manda a ningun lugar bueno Como NDI te escapas bien facil Es que acomoda chido el forward tilt Y esta chido en un porcentaje Para tirar forward tilt Y aun no se de cuenta ya se salen Porque es que al principio no se dan cuenta Porque es demasiado rapido el forward tilt Y ta 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 Pega como 3 veces Pero pues entre Mejor sea al quien le juegas Mas facil te vas a escapar de eso Osea si no saben que pedo Es que la gente sobrevive el up tilt Y esta chido tambien El up tilt es muy chido El up tilt es muy bueno Pega dos veces Puedes agarrar en medio de los dos golpes Pero esta dificil Porque tienes que como que verlo venir Estuvo viendo para afuera Estuvo para adentro D.I. Era obvio que iba a subir adentro Porque ese pitch se atraso Ahí nomas era up tilt Rápido Estuvo chido ese D.I. Cachetada Eso no creo que lo haya querido hacer adrede Que se cuelgue Que se cuelgue Que se cuelgue Osea tienes que a huevos hacer web dash O colgarte brincando hasta atras O flotar Flotar y soltarte Osea flotar lo mas pegado al piso Y luego soltarte Ajá Pero la gente como que la va a flojera Pues es que pitch es lenta en general Y eso que el edge guard de pitch Esta de las mejores del juego Me encanta el edge guard de pitch Esta muy chido Contra Foxy Falco esta perrisimo Y Mario nunca fue edge guard Nair Downer Luego Nair otra vez Luego una pinche cachetada La puta Nalgada Osea una vez puede ser lo que sea Le voy a jugar al alca Le voy a jugar al alca Ahorita vengo Ah ok Que? Es que ya no estabas haciendo lo del cuello Estabas pegando el control con Es que ya no estabas haciendo lo que sea